De nueva cuenta, trabajadores de la Junta de Caminos se manifestaron afuera de las instalaciones del Congreso del Estado en exigencia de presupuesto para dicha dependencia y de esta manera evitar la liquidación de la misma. Como ha venido siendo la tónica de las constantes protestas de este grupo, se solicita que se asignen recursos para poder operar, ya que este año en el presupuesto del Estado se asignó una cifra de cero pesos. En esta ocasión los manifestantes bloquearon la Avenida Madero, provocando una intensa carga vial en el Centro Histórico de Morelia, con imágenes de Lopoldo Hernández, Agencia Cuadratino.